ayúdanos 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 chaval no,no Wey, el motor me costó mucho wey, wey disculpa, mi motor me costó mucho, Ana, mi motor me costó mucho Me, me, ayúdame por favor, no, ayúdame, 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 ayúdame wey No me, por favor Bienvenidos sean todos a este avance informal, aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional No olvides darle like, comentar y compartir, suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo La noche de este domingo sucedió un abstracto, siendo aproximadamente unas 10 y 40 minutos de la noche Cuando un joven se dirigía a su casa, desde San Cristóbal hasta Jaina Próximo a las instalaciones en Jaina, cuatro personas, mejor dicho cuatro delincuentes, dos motores lo persiguieron hasta interceptar Utilizando armas de fuego, lograron que el muchacho joven se detuviera, golpeándolo fuertemente en la cabeza Sin embargo, es un solo de su pertenencia, celular, cartera, dinero de efectivo y un motor marca 1 Vamos a destacar, que hay una imagen donde se puede ver claramente, cara, de los cuatro delincuentes El judista Ramón Dolentino publicó su cuenta de Instagram Imágenes de lo sucedido anoche y acaba de colocar el reloj a esos cuatro delincuentes Esto es una noticia de desarrollo En serio, no, 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 no el motor me costó mucho el motor me costó mucho venga ayúdame por favor dame el teléfono por favor el teléfono por lo menos el teléfono por lo menos no ayúdame ayúdame wey por favor el teléfono por el teléfono y te y ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! ¡No sabe nada! ¡I sabe nada! ¡No te guardarás, no te guardarás! ¡No te guardarás! ¡Que deuda! ¡No me voy! No amor, no me voy ¡Gracias! ¡Gracias!